Y hoy volaré tu nombre de mi corazón y romperé cada recuerdo de tu amor No, no, no Y yo, que tanto te amé, o quise darme cuenta que me engañabas con él A cada momento, buscaba la excusa para no creer lo que hablaba de ti Pero hoy, convencido que es verdad, al verte en una esquina de brazos tu piel Sentí tristeza, que me hizo detener, que no vale la pena seguir amándote, que no vale la pena seguir amándote Y hoy borraré tu nombre de mi corazón y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí y quitaré tus fotos en mi habitación Este es para ti corazón, amor de mi vida Cárdenas de hoy Yo, que tanto te amé, o quise darme cuenta que me engañabas con él Y a cada momento, buscaba la excusa para no creer lo que hablaba de ti Y a cada momento, buscaba la excusa para no creer lo que hablaba de ti Pero hoy, me engañabas con él, que no vale la pena seguir amándote, que no vale la pena seguir amándote Y hoy borraré tu nombre de mi corazón y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí y quitaré tus fotos en mi habitación Y hoy borraré tu nombre de mi corazón y romperé tu nombre de ti Y hoy borraré tu nombre de ti corazón y romperé tu nombre de ti